Problema de mezcla Vamos a ver, tengo aceite bueno, aceite de grado A de 2 euros Y tengo aceite regulero de grado B que vale 1 euro, 1 euro el litro, claro Tengo 300 litros de A y 500 litros de B Esto todavía no es el sistema, esto es para recordar estos problemas ¿A cuánto tengo que vender el litro de mezcla? Los mezclo y lo vendo El litro de mezcla Ya está, ¿a cuánto tengo que vender el litro de mezcla? Para que me salga igual de caro o con el mismo precio que si tuviera Que si vendiera este por separado y este por separado Entonces, me hago una tablita Y digo Aceite A y aceite B ¿Cantidad? Pues de uno tengo 300 litros y de otro tengo 500 litros El precio Uno cuesta 2 euros el litro Y otro cuesta 1 euro el litro Entonces, ¿cuánto dinero tengo del aceite A? Pues si tengo 300 litros a 2 euros el litro son 600 euros Y si tengo 500 litros a 1 euro son 500 euros Por tanto, en total me tienen que entrar 1.100 euros Y ahora, litros en total tengo 800 Entonces, para calcular el precio ¿Qué operación tengo que hacer? ¿800? No Tengo que dividir los euros entre los litros No los litros entre los euros El precio de euros por litro Entonces, tengo que dividir los euros entre los litros 1.100 partido 800 Esto me da 11 octavos Que es 1,375 euros el litro ¿Vale? Me tiene que dar Que la cantidad total por el precio Del total de dinero Mezclando los dos Es decir, sumándolos ¿Vale? ¿Seguro? ¿No tenéis nada que preguntar? Eso no es una pregunta Ahora Imaginaros que en vez de esto Nos ha salido ¿Cuánto? 1,375 ¿No? Pues el problema sería Que tengo 800 litros de mezcla 800 litros de mezcla ¿Cuánto tengo que mezclar de cada uno? Para que me dé eso ¿Cuántos litros? Tengo que mezclar de cada uno Entonces Me hago mi tabla A B Ahora C Precio Y total La cantidad de A Le voy a llamar X Y a la cantidad de B Le voy a llamar Y El precio lo sé 2 euros litro Y un euro litro Y el total de este sería 2 euros el litro Por X euros 2X Un litro Un euro litro por Y litro Son 1Y Es decir Y Y el dinero total ¿Cuánto sería? El total de litros Es 800 Y el dinero total ¿Cuánto sería? Eso porque lo sabes tú ya El precio de la mezcla es 1,375 Ah no, es verdad Serían 1.100 Entonces me queda un sistema muy fácil ¿Por qué?